Era la temporada de 1993. Yo seguía todos sus partidos. Siempre le hacíamos un seguimiento para ver lo que había hecho con todos los equipos contra los que jugaba. Aquella noche me metió 30 puntos sin darme cuenta. Y eso que le cubría encima con la mano en la cara. Era como una máquina. Reggie Miller me dijo una vez que le encantaba jugar contra Petrovic porque sabía burlarse de ti en cuatro idiomas distintos. Metía 40 puntos contra Jordan y encima le decía, esto no es nada. Y nos decía, dadme la pelota que estoy en racha, ya le cubro yo. Ahí fue cuando me di cuenta de que era una estrella. Tenía mucha seguridad. Tirase desde donde tirara. Siempre estaba diciendo... Empecé a bajar, a defender, levantando los brazos como él, porque al final eso significaba dinero. Petrovic, 4, 3, ¡velo! ¡44, Petrov! Dressen se sentía como si hubiera vuelto a nacer. Estaba jugando y además gustaba. Él estaba muy contento. Y Nueva Jersey también con él. Todos estaban contentos. Petrov, ¡great save! Petrov, 4, 3, ¡velo! Petro, de 3, ¡canasta! Cierro los ojos y le veo así. Él decía que podía jugar allí y ayudarles a ganar. Era el reto lo que le motivaba. Decía que el dinero no le hacía jugar mejor, pero que si le desafiabas te iba a machacar. Así era él. Al final de la temporada 93, Dressen era por fin lo que siempre había querido ser, una estrella de la NBA.